¿Cómo están familia? Bienvenidos a una edición a tu canal La Nueva Revolución del Salvador. El youtuber y podcaster Tras la Verdad ha tenido una entrevista con el otro youtuber, William Soriano y diputado también, en donde aquí le hace una serie de cuestionamientos bastante válidos y muy buenos, así que la entrevista completa la pueden ir a ver al canal de Tras la Verdad. Ahora, hay unas partes muy esenciales de esto y le pregunta ¿Qué se siente tener una imagen pateada, ser odiado, detectado, vomitado, repudiado por el pueblo cuando antes hasta le hacían baby shower? ¿Qué se siente haber encubierto la corrupción y no dar la cara? ¿Por qué obedeciste a otras personas y no al pueblo que te rendía cuentas? ¿Cómo se siente ser odiado hasta el sol que alumbra ahora? Y estas son las cosas que responde. Disruptiva sacó una, 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 unos datos. No era una encuesta como tal, era una recopilación de datos de lo que se estaba pululando mediante las redes sociales a donde el más castigado fuiste tú. Ojo a esto, muy importante. Por encima de la diputada Claudia Ortiz, creo que fue un punto, punto y medio. ¿Cómo recibiste tú esos resultados, esos datos? Imagínense ustedes que este William Soriano en una semana se volvió el más odiado. Claudia Ortiz, que el aparato gubernamental de Nayib Bukele, los troles que pagan el gobierno de Nayib Bukele en muchas de las carteras de Estado. Los diputados dedicándole cientos de videos, atacando a Claudia Ortiz y aún con tres o cuatro años que llevan atacando a Claudia Ortiz, pero resulta que el más golpeado, vapuleado, ahora odiado y detestado por el pueblo, es William Soriano. Y aquí te va a decir él cómo, cómo fue que le hirieron los sentimientos a William Soriano. Ahora te vas a poner ayuno. Vamos a escucharlo ahora. Fue un balde de agua fría, fue muy doloroso, fue algo que jamás me había sucedido porque si te fijas en todas las encuestas que realiza la Gaviria, salgo entre los primeros tres diputados mejor evaluados, en la última salí el segundo mejor evaluado de todo el país como diputado por el trabajo que vengo haciendo y ver que en una semana mi reputación, todo el trabajo que había realizado en más de tres años pasó a segundo plano y me había convertido en más odiado incluso que la persona que ha votado en contra del régimen de excepción por más de 26 ocasiones. ¿Crees que era justo eso? Totalmente justo. Ahí él empieza a llorar a moco tendido, brother, pero vamos a hacer otra comparación. Él dice que si era justo o no que la persona lo castigaran así por la corrupción que él había estado encubriendo cuando él negó que existía ese dinero y Nayib Bukele los dejó chulones. Ahora, quiero que observen ustedes todo el aparataje gubernamental que lanzaron contra Claudia Ortiz. Vamos a verlo en estos momentos. Y no es una cuestión que yo me estoy inventando o algo así, brother. Vamos a verlo. Aquí vemos como William Soriano ya a la gente pues ya le es hasta irrelevante, mi brother. Mire, ahí tiene, solo tiene 1300 vistas. Después que lo destaparon de corrupto ya la gente ni lo quiere ver. Pero quiero que se dé cuenta de lo siguiente. Solo observe usted como William Soriano atacaba a Claudia Ortiz. Solo quiero que te des cuenta de esto, brother. Mira, en dos meses, ahí la ves, dos videos le dedicaba prácticamente a la semana. Mira, se opone a reconocer a Nayib Bukele como presidente. Ahí la tienen y le ponía lágrimas. Los 100 más buscados del Salvador y también volvía a ponerla. Luego, seguidito, volvía a atacar a Claudia Ortiz. Ahí la pueden ver. Miren, observen, observen. Ve, ahí la pone otra vez. Siempre llamándola a ella que era la que apoyaba a los pandilleros. Y esos ataques que ellos hacían eran orquestados junto a Cristian Guevara. Y aquí la vuelve a ver otra vez. Mire, ahí la vuelve a poner en su canal. Claudia Ortiz les quiere quitar su puesto, presidenta Claudia Ortiz. Y ahí la volvía a atacar. Si usted se fija, William Soriano es un vil misógeno. Porque en este gobierno de Bukele hay que ser misógenos para atacar y tener credibilidad. Ahí lo ves una vez más, atacando a Claudia Ortiz. Vamos a ver un poquito más aquí. Miren, vamos a verlo. Solo quiero que se den cuenta. Más abajo vuelve otra vez a poner a Claudia Ortiz. Y así se la pasa el misógeno atacando a Claudia Ortiz a cada rato. Mire, ahí lo puede ver. Brother, yo no te estoy mintiendo. Es que ahí lo puede ver vos. Ahí lo puede ver. Pero lo curioso de todo esto es que ahora que a ellos se les está cuestionando, que ahora son odiados y repudiados, hoy andan llorando. Volvamos a escuchar lo que decía este Albita. Veamos. Salgo entre los primeros tres diputados mejor evaluados. En la última salí el segundo mejor evaluado de todo el país como diputado por el trabajo que vengo haciendo. Y ver que en una semana mi reputación, todo el trabajo que había realizado en más de tres años pasó a segundo plano y me había convertido en más odiado incluso que la persona que ha votado en contra del régimen de excepción por más de 26 ocasiones. ¿Crees que era justo eso? Sí. Yo no lo creo. Y fue muy doloroso ver esa encuesta porque no solo la vi, es que la viví. Sentí en carne propia ese escarnio que se me hizo a través de videos en YouTube, a través de videos sacados de contexto. Oí, oíra lo que se queja, oí. O sea, lo que él le hacía a Claudia Ortiz, y yo lo acabo de demostrar, se unía a William Soriano, el bolsa de crema este que le dicen el tontón, se unían las diputadas de Nuevas Ideas, se unía Castro, los youtubers de Nuevas Ideas, todos ellos, los youtubers Medusa, se unían a atacar a Claudia Ortiz. Y este con una semana, ay, sentí el escarnio, ay, me iba a dar un infarto, ay, me dolió. Una, una pinche semana y ya está llorando. Y a Claudia Ortiz, el aparataje gubernamental la ha asediado durante casi cuatro años. Y la mujer no anda llorando. Y este con una semanita ya no aguantaba. El karma le llegó. Y por si fuera poco, solo para que usted vea lo que se, las parorias que le están haciendo de esta entrevista. Veamos, veamos cómo imita a Norman Quijano. Y ojo, como Nuevas Ideas, realmente es el hijo de Arena y el FMLN. Por eso es que tienen la N de Nayib, la Arena de FMLN y la A y la N de Arena. Veamos. Soy el único, el único que de cara al país y mirándote a los ojos, asume el compromiso. Darle una respuesta creíble. Nosotros lo hicimos desde el principio, pero yo le puedo decirle a la gente mirándolo con los ojos a la cara. Yo no he mentido en ningún momento. De que tienes razón, tienes razón. Es que la verdad, es la verdad. Porque de que lo dijo, lo dijo. Y de que lo escuché, lo escuché. Ahí está. A ver, repitamos la repetición. Y mirándote a los ojos, asume el compromiso. Pero yo les puedo decirle a la gente mirándolo con los ojos a la cara. Yo no he mentido en ningún momento. Ahí lo tiene, brother. Se han vuelto unos memes por completo. Este, brother, son las cosas que suceden cuando estos corruptos quieren lanzarle a usted. Rayo Pendejador Cian, actívate. Siguiendo al pie de la letra. Cada uno. Esto es lo que sucede. Ahora vamos a ver cuando a las personas les cae el rayo pendejador. Veamos. Mientras tanto, los golondruajos. Mi, mi, mi preci. Espero que vea este video. Porque se lo manda, mi preci. Lo hice en honor a usted, mi preci. Porque soy de los que yo juré el primero de junio cumplir lo que usted decía y hartarme la medicina amarga, mi preci. Por eso ahora me siento contento que te haya comprado ese helicóptero de 5 o 6 millones de dólares que hubieran servido tal vez para medicinas para los hospitales, para arreglar unas que otras escuelas que están cayendo, o para reparar los bachos y hoyos de las calles, o esas calles hechas cácaba. Pero no importa, mi preci, porque ese helicóptero es para usted, mi preci. Ya me imagino, mi preci, usted qué bonito, desde arriba. Y desde arriba yo sé que las calles se ven más hechas cacas, pero eso no importa, mi preci. Usted se merece ese helicóptero y si hubiera dado 10, 15, 20 millones, hubiera estado bien. Y si el día de mañana usted se quiere comprar un avión mejor que el del presidente de los Estados Unidos, mi preci, hágalo, mi preci, mire mi preci, yo soy foca de corazón, mi preci, lo apoyo a usted, ¿me entiendes? No me importa si le pago otro cachimbasal de billete a otra revista para que hable bien de usted, mi preci, pero no le hace. Ahí no me alcanza el sueldo mínimo, en vez tengo que aguantar hambre, ¿me entiendes? Y ver, puta, cómo le hago, pero aunque no haya trabajo inversión, pero usted merece ese helicóptero, mi preci, por eso lo felicito, ¿me entiendes? Usted no le pone atención a esa calle hecha caca, a esas escuelas que usted prometió construir y no la construyó, que a usted no le haga caso, a los hospitales tampoco, mi preci. Yo lo que estoy contento, y lloro de no subir. Yo no le emociono, mi preci, que usted tiene su helicóptero de 5 o 6 millones de dólares. Ahí lo entiende, brother, ahí lo entiende. Esto sucede con los fanáticos. ¡Brother! Bueno, familia, espero que les haya gustado este programa. Yo soy el único youtuber imparcial en la historia de la República del Salvador, siempre marcando la diferencia y volviéndonos la voz del pueblo. Cuídense mucho. Hasta pronto.